Algunos de los consejos fundamentales para evitar el contagio de la hepatitis son los siguientes. En primer lugar evita compartir objetos personales como rasturadoras o cepillos de dientes, ya que por este medio se puede transmitir la enfermedad. Ten en cuenta no compartir agujas para inyectarse. En el caso tengas una herida y derrame sangre, debes limpiar con una solución que contenga una parte de blanqueador casero para poder eliminar cualquier contaminación que pueda afectar a los demás miembros de tu familia y con quienes convives a menudo. Si te vas a realizar un tatuaje, debes evaluar los hábitos higiénicos que tiene el lugar donde te lo harán e investigar si las personas que lo realizan están suficientemente capacitados y en el caso quieras hacerte perforaciones, también debes buscar un lugar calificado.